México. Situado en la parte meridional de América del Norte, este tesoro brillante de América Latina tiene un potencial prometedor para convertirse en una potencia mundial. Este país vibrante con más de 126 millones de personas se extiende majestuosamente desde las áridas planicies del norte hasta las exuberantes selvas del sur. Comparte fronteras con los Estados Unidos al norte y con Guatemala y Belice al sur. El corazón de México late al ritmo de su rica historia y cultura. Maya los pueblos aztecas, el Olmeca, la herencia colonial española aún se siente en sus paisajes y en el espíritu de su gente, como se puede ver en las opulentas iglesias y los magníficos palacios de la época colonial. Además, las tradiciones y rituales sagrados que aún se llevan a cabo en la actualidad son testimonios de la profunda espiritualidad que impregna la vida de los mexicanos. México es una mezcla de 31 estados, cada uno con sus propios rasgos y tradiciones, junto con la vibrante capital mexicana. El Distrito Federal es el centro cultural y económico de la nación y su mosaico de regiones y culturas es una prueba de la diversidad y la unidad que coexisten en él. No se puede hablar de México sin mencionar sus maravillosos tesoros naturales, desde las aguas turquesas del Caribe hasta las impresionantes vistas del desierto de Sonora, desde las alturas vertiginosas de las montañas de la Sierra Madre hasta los bosques nublados de Chiapas. Los paisa, no obstante, a pesar de las abundantes riquezas y el gran potencial que tiene México, parece estar en una situación inestable. Como resultado, hoy exploraremos la asombrosa historia de México, su vibrante cultura y su potencial para convertirse en una potencia mundial, además de enfrentar los obstáculos que impiden su avance. Después de la independencia de Texas, México perdió algunos de sus estados del norte. Luego, durante la guerra de Estados Unidos contra México en 1846 a 1848, México perdió los estados de Alta California y Nuevo México. Los estados de Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado recibieron parte de este territorio de los Estados Unidos a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mientras que los estados de California, Nevada, Utah y parte de Colorado se anexaron de manera unilateral. Hasta que Estados Unidos le quitó el 55% de su territorio después de la guerra, México era más grande. Esta controversia cambió la historia de México para siempre porque el país ya no era tan grande como antes, ya que el territorio que Estados Unidos le quitó representaba más de la mitad de la tierra mexicana y abarcaba aproximadamente 2.400.000 kilómetros cuadrados. Como resultado de esta pérdida, México tuvo que reorganizarse profundamente y crear una nueva identidad nacional que aún se mantiene. Si México no hubiera perdido todo su territorio actualmente, no sería una potencia mundial, ya que Estados Unidos les robó más de la mitad de su territorio. El país tiene una superficie total de 1.972.555 kilómetros cuadrados y se encuentra en el extremo sur de América del Norte, incluyendo algunas islas en el Golfo de México, el Mar Caribe del Sur y la costa del Océano Pacífico al noreste de México. Se estima que el 16% de su territorio actual es propiedad de Estados Unidos. La región de México es una de las más montañosas de América del Norte, con varias cadenas montañosas que rodean el centro del país. El Cerro de Orizaba, que se eleva a 5.636 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto tanto de la cordillera como del territorio mexicano. Las planicies en el Caribe y el Golfo son la mayor parte de la parte oriental de México. La mayor entidad por superficie es Chihuahua, con 247.186 kilómetros cuadrados cubiertos, mientras que el resto es montañoso o pantanoso. El clima varía de templado a semiseco en las costas y arroyos a desértico, en los desiertos en las zonas más frías. A pesar de que el Distrito Federal es el estado más pequeño en tamaño, la geografía de México es impecable en todos los aspectos. Sin embargo, para aprender más sobre este país, vamos a su origen. Las primeras civilizaciones de México surgieron y desarrollaron culturas diversas que florecieron durante siglos. Las civilizaciones meicas fueron parte de estas culturas. Maya, Tolteca, Mixteca-Zapoteca y Purepecha. Cada una de estas civilizaciones creó sus propias tradiciones, organización social, política y religiosa, y el legado de estas civilizaciones sigue presente en México hoy en día. La cultura mexicana creó grandes ciudades como Tenochtitlán, que fue la capital del Imperio Azteca hasta su destrucción en 1521. Las civilizaciones maya, Emiteca y Tarasca dejaron una huella significativa en México, desarrollando diversas formas culturales pardas que todavía se utilizan en la actualidad. Como la escritura jeroglífica, la historia de México se remonta a la época de la independencia, cuando una variedad de revolucionarios lucharon por liberarse del dominio español, creando un gran estado. El periodo de conflicto comenzó con el grito de dolor de Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1810. Otros líderes como José María Morelos, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y otros marcaron el camino que finalmente llevó a la firma del Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821 para terminar con el señorío español de la región. Además, el acta de independencia otorgó al gobierno mexicano la legitimidad que necesitaba. No ha sido posible que otros países tengan el control total sobre sus recursos. México tiene la capacidad de convertirse en una superpotencia mediante el crecimiento económico y la estabilidad política, pero carece de la capacidad de fomentar una estabilidad política. Para prevenir la corrupción se requieren reformas estructurales. Es necesario fortalecer y transparentar las instituciones gubernamentales para lograr este objetivo, así como mejorar la educación e invertir más en la capital humana tecnológica y científica para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas. A pesar de la excelente geografía del país, México es un destino turístico ideal. Zonas rurales, ciudades coloniales, ruinas mayas y prosas. Sin embargo, aunque el clima y la comida son excelentes, la inseguridad es uno de los principales obstáculos que impiden que las personas viajen a México o incluso intenten hacerlo. Si no se toman medidas adecuadas, la inseguridad y la delincuencia pueden arruinar completamente la actividad turística de México, lo que es crucial para el crecimiento de un país. La corrupción y la impunidad por parte de los políticos pueden tener un impacto negativo. El Istmo de Tehuantepec, que se encuentra al sur de Oaxaca y es el punto más estrecho de la península de México que va desde un océano al otro. Es otra razón por la que México podría ser un país rico. Hay varios planes para construir un canal de navegación en el Istmo de Tehuantepec que permitirá cruzar el océano sin tener que viajar mucho alrededor del país. Esperamos que este video te haya sido inspirador, informativo y estimulante. Si es así, por favor dale un like y suscríbete para estar al tanto de nuestros nuevos videos y unirse a nuestros próximos.